Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Esta banda está activa desde el año 2014. Es una banda que como género me figura acá rock alternativo. Y sus integrantes son Shizuku en voz y guitarra, que por lo que veo la chica que está aquí, que es la única chica de la banda. También tenemos en batería, acá atrás está Kazuma. En guitarra está Haruchi, aquí. Y en bajo Yuki, que aquí no aparece aún en el cuadro. Así que veamos a qué suenan estos chicos, pues. Polkadot Stingray. Esto me parece que es el videoclip oficial. Buen ritmo. A ver, de entrada me gustaron mucho, inmediatamente, el estilo, el sonido de la banda. Mientras, ahora cuando se metió a cantar aquí la chica Shizuku, me gustó que solamente estuvo de acompañamiento a la batería y el bajo. El bajo muy, muy activo. Y un sonido muy, muy particular la banda. Vamos a empezar de nuevo. Muy bien diferenciada en las guitarras en la mezcla. Qué linda la guitarra de la chica. Hermosa. Perdón, tenía subtítulos, pero en francés. Bueno, quedó en las mismas, ¿cierto? Así que para qué los voy a poner. Muy particular, su forma de cantar. Y la pista de voz tiene como un sonido muy radiojónico. ¡Adiós! 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 De muy pegadiza la línea musical, la línea melódica. Subimos el tono 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 mucho, tengo un sonido que me llamó mucho la atención y espero tenerlos después nuevamente en el canal a ver que otras canciones tienen porque esta me gustó mucho muy muy bien los chicos de Polkadot Stingray ¿por qué se llamaron así? bueno después lo veremos espero hayan disfrutado amigos esta nueva reacción y nos veremos en la siguiente, un abrazo chau